¿Qué es la ley Manisky? ¿Qué es la ley Manisky? No es porque había algún negocio, pero no nos corresponde a nosotros. Nosotros solamente, como sociedad civil, solamente advertimos. Hay una lista que se tendrá que generar dentro de 180 días. ¿Quiénes van a estar involucrados en esa lista? También es importante aclarar. Eso no es responsabilidad nuestra, que no se les vaya a ocurrir a otros decir que una vez que sea publicada esa lista, van a pretender que respondan. Yo creo que se vienen cosas grandes, pero esta tiene que ser la oportunidad. La oportunidad de unirnos los hondureños para trabajar con fuerza. Y ojalá esto también sirva para que otros políticos reflexionen. O sea, Honduras ya no es el mismo país. O sea, ya no podemos seguir viendo esto de la misma manera. Vivimos por muchos años en impunidad. Se acostumbraron muchos a, si no era robar el dinero público, hacer negocios con personajes que no tenían. Y bueno, hay situaciones complejas, difíciles. Y previo a las elecciones advertimos a los políticos sobre la urgente necesidad de depurar sus planillas. Para nadie en Honduras es desconocido que todo el corredor desde el norte al occidente ha habido una penetración muy fuerte de narcotráfico. Y se les pidió que tuviesen el cuidado necesario para dignificar la política. La política es un tema de ética, es un tema moral. Lamentablemente no se hizo. Y bueno, hoy desde Estados Unidos están saliendo estas alertas que aclaramos no es responsabilidad nuestra. Nos parece absurdo el que se pretenda decir que la sociedad civil hondureña o que nosotros como institución somos los que generamos estas investigaciones. Mire, en primer lugar yo hago un llamado público a Manuel Zelaya Rosales. A Reinaldo Sánchez, a Luis Zelaya, a Salvador Narrala. Quienes son líderes de los partidos políticos que van a tener protagonismo en el próximo proceso electoral. Que desde ahora procedan a limpiar sus estructuras. A constituir cuadros que tengan un liderazgo inmaculado y sean respuesta para la demanda ciudadana de mejores alternativas en el próximo concurso. Y es importante también que las autoridades que están encargados de la persecución penal en el país se den cuenta que es importante investigar, que es importante acusar, que es importante juzgar y castigar a todo aquel que desde la clase política, desde el empresariado nacional o desde cualquier otro ámbito haya estado involucrado en un consorcio con los narcotraficantes o bandas del crimen organizado. Honduras no se puede dar el lujo de estarse sorprendiendo cada vez más que desde el extranjero nos vengan a decir quién es corrupto y quién no es corrupto. Yo creo que es importante que hagamos un esfuerzo por combatir la corrupción en el país y dar pasos agigantados para revertir la impunidad en la nación. Que quede claro, nadie bajo ninguna circunstancia nos va a intimidar o nos va a amedrantar por mucho que nos amenace. El ímpetu que nosotros hemos puesto desde la sociedad civil para luchar en contra de la corrupción y el narcotráfico no lo va a disminuir nadie señalando que va en un momento determinado a hacernos daño. Claro que es penoso que desde afuera nos estén diciendo quién está vinculado al narcotráfico y quién no, quién está vinculado a la corrupción y quién no. Yo creo que es importante revitalizar la lucha contra la corrupción, revitalizar la lucha contra el narcotráfico y dar señales inequívocas que esa es agenda prioritaria en la nación y no necesariamente algo importante para agendas extranjeras. Yo creo que aquí es importante que las distintas instancias operadoras de justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial estén a la altura de las circunstancias. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir que, por ejemplo, haga un esfuerzo importante el Ministerio Público en concurso con la Masi y que tengamos un desempeño digno de cuestionar por parte del Poder Judicial. Así que esperaría yo que todos contribuyeran con fuerza y con compromiso a transformar esta situación dramática en materia de corrupción que tenemos. Gracias. 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 Gracias.